Chicos, hemos recibido una carta Y no es cualquier carta, no es una de amor No son los residuos de la casa Es algo más Chicos, es una amenaza Y no cualquier amenaza, la amenaza De un payaso asesino Y simplemente estamos Solos en casa Es una amenaza de muerte Vamos a morir, vale No, ¿qué te pasa? No vamos a morir Y ustedes se deben estar preguntando ¿Cómo pasó esto? Entonces aquí está Eso fue en toda la cabeza Un tiro maestro Cuidado Posición izquierda Defensa, mandando Con cuidado Maldición, echamos el tiro Calma, calma, calma Tenemos tiro Casi Dios mío Tenemos que cubrirnos Dios mío ¡Esa es trampa, boli! ¡Lo sé! ¡Trapa! ¡No, no, no! ¡Me quedé sin malas! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Ya no tienes balas Ya no tienes balas ¡Es momento ¡Es momento de atacar! ¡Es momento de tu derrota! ¡Salvo, tóxico! ¡Ay! ¡Ay! ¿A quién esperas? Yo quería mi arma secreta Y te iba a hacer ¡Ay! ¿A quién esperas a los tóxicos? ¿A quién es? ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Ay, palo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Te trajeron globitos de amor! ¡Una carta! ¿Cómo que de amor? ¡De amor! ¿Cómo que de amor? Vale, no ¿No sabes lo que significan los globos rojos? ¡Sí! ¡Pasión, amor! No, 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 no Nada de eso Eres la hija de un payaso extraordinario Y no sabes lo que significan, ¿de verdad? No Mira, te lo voy a explicar En simples palabras Los globos significan La llegada de un nuevo payaso ¿La llegada de un nuevo payaso? Sí, Oli Y no es coincidencia que hasta se puso a llover Vamos Tenemos que recoger la carta Antes de que llegue un payaso Hasta el momento ¡No hay nada fuera! ¡Ya! ¡No hay generado! No me interesa si están adentro o fuera los globos ¡Cierra, cierra! ¡Vamos a leerla! Vamos, Vale Tenemos que leer esta carta ¡Ay! ¡Tengo miedo! Hola, amiguitos ¡Qué antojables se ven! ¿Qué? ¡Ay, no! Pues tengo mucha hambre Y ustedes son mi plato favorito Vale ¿Escuchaste? Eso significa que nos quiere comer ¡Nos va a masticar! ¡Nos va a... ¿A quién estás llamando? ¡Ay, pues a Parce! Pues es una buena idea Pero él nunca contesta Él está fuera de la casa Y pone el celular en silencio O a lo mejor Si lo tiene vibrando Pero piensa que le vamos a hacer una broma No, Vale Eso no va a funcionar ¡Ay, no! ¡Sí va a funcionar! ¡Ten fe! No, no lo creo No lo creo Parce no va a contestar Va a llegar ese payaso Y nos va a matar Va a agarrar una de tus piernas Y se la va a comer ¡Ay, ahora! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues... Tenemos que tratar de sobrevivir ¡Vamos, vamos! Vale, vamos ¡Porra, mira! ¡Porra, mira! ¡Porra, mira! ¡Porra, mira! ¡Porra, mira! ¡Porra, mira! ¡Ay, eso ya no está! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, que traba! ¡No! ¡Pues con qué trabar la puerta! Pues con el seguro está bien No sé ¿Qué? ¿Algo en el baño? No sé ¡Ay, vamos, vamos! ¡Un cepillo! ¡Ay, no, no! ¡Ayúdame rápido! ¿Con qué la trabamos? ¡Ya acá tengo algo con que trabarla! ¡Sí, eso, eso! ¡Rápido, rápido! ¡Calma, con cuidado! ¡No, así no! ¡Bien! ¡Déjalo ahí, ya! ¡Ya, ya, ya! Mira, vale, así Así Cierra todo No dejes nada abierto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero, espera! ¿Con qué podríamos defendernos? ¿Con qué nos defendemos? ¿Con qué nos defendemos? ¡Tú también! ¡Ayúdame! ¡Ya, ya! ¡Busca, busca, busca! ¡No, no, no! ¡Esto no sirve! ¡Otra vez! ¡Ay, que sí! ¡Imagínate que conteste! No, pero es que, parce, te lo juro Él siempre apaga el celular Él nunca contesta Al menos, intenta algo mejor ¡Llamar a tu padre! ¿Eh? ¡Fue la puerta! ¡Shh! Mira, cálmate ¡Escondámonos! ¡Escondámonos! Ya no busquemos algo con que pegar No, 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 no Solo escondernos Cierra, cierra, cierra No puede ser Está forcejeando la puerta Escucha No, no, está aquí Vamos a morir No, esto no puede estar pasando Vale Cierra, cierra Tenemos que escondernos bien Espera Llamemos otra vez a mi papá ¡Aparse! Dale, pero pon eso silencio Que a Parse no A tu padre Vamos, vamos Ya, ya, ya ¿Qué? La puerta está cerrada Ábreme Tatis Tatis Pero esto no puede ser ¡Oh! ¡Sí puede ser! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya llegó! ¿Vamos a pasarle todo? Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Ya me siento mucho más tranquilo Por fin Tenemos esto Tatis, Tatis Somos nosotros Tatis Tatis Ay, no No, no, no Vale ¿Qué? Tú muy bien Debes saber Que los payasos Juegan con la mente De las personas O sea, que no era Tatis No Ellos nunca Entraron ¡Vámonos! Ven, acompáñame Mira, cierra la puerta Jocatado Y escúchame atentamente Tú ya sabes Lo que acaba de pasar Todo esto Es una ilusión Sí, porque van a controlarnos Las mentes otra vez Si escuchas la voz de Tatis O de alguno de los integrantes Simplemente Tápate los oídos Y piensa en algo mejor Eh, piensa No sé En tu padre Saltando en un campo de flores O algo así Bailando Pero mejor aseguramos la puerta Puede entrar en cualquier momento Dale, ayúdame Mira, con esta silla Mientras tanto Yo voy a ir a buscar Uno a escondite Creo que la mejor opción Es esta O la única Que tenemos Eh, la basura La basura Pero ¿Cómo una basura Va a detener a un payaso asesino? Ay, qué fuerte Igual sigamos tracando la puerta Mira Más bien Algo más grande Ahí está, vale Listo Perfecto Dios mío La detuve Ay, Spiderman Vamos, tenemos que escondernos No tenemos tiempo para distracciones Andando, andando ¡Adiós! ¡Rápida, rápida! ¡No puede ser! ¡Préndela, no puede ser! ¡Mi nena! ¿Cómo es? ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? Ay, Dios Calma, calma Hasta el momento No hay voces Eso Me calma bastante Pero Pero El payaso El payaso Está fuera Debe de estar cerca Chicos, ya han pasado bastantes horas Y al parecer Todo se ha calmado mucho más Pero no hemos querido salir Porque nos da miedo Que el payaso Nos haya estado esperando Para matarnos Y Pues Los chicos Al parecer No han llegado No ha llegado mi papá Tampoco llega Parse Ya no tengo señal Ya no puedo comunicarme Con ninguno de ellos Y por eso No nos queda otra opción Que esperar A que amanezca Porque pues Está muy De noche Y no No podemos salir ¿Escuchas Eso? Sí Mira Vale 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 Son las luces Creo que ya volvió la luz Pero está haciendo interferencia Mira Ay, no Tengo mucho miedo Vale Tengo mucho miedo No, esto no puede Nos puede estar pasando Son por si No, no, no Vale, vale, vale No, no, no No, vamos a salir No vamos a salir No, no, no Todo esto es una trampa Todo esto es mentira Es una ilusión Nada de esto está pasando Tápate los oídos Vale Calma, calma, calma Calma Piensa en algo Esto no está pasando Esto no está pasando Cállate, cállate Cállate Chico 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 Por Dios, ¿qué están haciendo? ¿Están jugando a escondidas extremas o quieren darme un palo cardíaco? Niños, ¿están bien? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Farty! ¡Eres tú! ¡Eres tú, Parce! ¡Farty! 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 ¡Un payaso! ¡Un payaso! ¡Había un payaso! ¡Globos rojos! ¡Una carta! ¡Farty! 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 ¡Gracias!